Muy buenas gente, soy Warchin, estamos aquí con la segunda parte del analizando las patch nodes. Tenía la garganta a reventar otro día, así que había que descansarla un poquito, porque joder, es que meter estos patch cada tampoco te deja tieso. En cualquier caso vamos con el Team Healer God Balance, ¿vale? Empezamos con los dioses, en este caso vamos a empezar con los dioses con Afrodita, que por cierto, debo decir ya y mencionar, ¿vale? Ahora mismo está rota directamente a Afrodita por estos cambios, no tienen ningún sentido simplemente, pero bueno, en el PTS se está viendo que evidentemente está rota y no descartemos que todo esto pueda ser cambiado, ¿vale? Tenerlo en cuenta, estos son unos balances que serán medio falsos, porque ya digo que esto no durará 2-3 semanas así de roto muchas de las cosas que están, ¿vale? En este caso a la Afrodita ahora le han puesto daño con el beso de 40-120 más 25 de Magical Power escalado, es bastante poco daño, no es un daño relevante realmente, porque con... A ver, es un poco más, se agradece que tenga algo más de daño con el beso, pero es un poco irrelevante. El caso es esto, ¿vale? Este es el cambio del beso importante. Ahora comparte 50% de su MP5 y 20% de su protección física y mágica, en vez de una porción de su Mana Regeneration, ¿vale? O sea, estamos hablando de que ahora tú das 20% de tu protección física y mágica. Esto, ¿qué hace? Convierte a Afrodita en uno de los mejores support que puedes hacerte, ya que con un support vas a hacerte una build full tanky y con esto, con el enlace, simplemente enlazándole a un tío, cuando tú tengas 200 de cada protección, le estarás dando 40 de cada protección. Sin nada, solo con 200 de cada protección. Pero ahora tú sumale las auras que sueles tener, una aura de 30 de cada protección, una aura de 10 de protección, con un enlace a un tío que tiene 100 de protecciones, le estás dando 80 de cada protección de cada. 80 de cada protección de cada es más que un ítem entero de full protección solo por tener a Afrodita vinculada cerca a tuyo. Y evidentemente va a tener las auras porque está vinculado con ella y está cerca. Por lo cual, le da demasiadas protecciones y no tiene ningún sentido. Simplemente se está viendo que evidentemente está roto en este aspecto. Está roto porque no han pensado que se podría hacer de tanque. Que enlazas literalmente a una de carry y de repente esa de carry tiene 200 de cada protección. Y dices, ¿por qué tiene 200 de cada protección en la de carry? Pues porque Jair se ha decidido que así sea. Y se están inventando la gente unas builds con 400.000 auras y bueno, se va un poco de madre. Pero en cualquier caso, siendo support, tampoco puedes tener tantísimas auras tan rápido porque las cosas también cuestan oro y con support no tienes tantos ítems. Pero dos auras, tres auras las tienes siempre. Un tebes, los stacks de la capa los tienes y luego si te haces un sovereignty y si hay mucho físico, pues ahí tienes. Y tienen ya fácilmente más 55 de protecciones, que es una locura. En cualquier caso, eso es más la pasiva, claro. En cualquier caso, ahí está la cosa. Muchas protecciones que da, entonces a Freud y a support se convierten en mejor support simplemente. ¿Por qué? Porque además el beso, ya sabéis que cuando estuneas a un tío, pues le haces que tu compi quite un 20% más y esas cosas. El cambio, evidentemente, tenían que cambiar cosas. En este caso, la Geal de los pájaros, como todos los healers, ahora todas las habilidades de curas tienen una cura fija. Ya lo hemos hablado, no escala las curas. Lo hablamos y lo vimos en los ítems que tenían ítems que escalaban directamente porcentualmente la cura que haces, pero las curas no escalan ahora por el Magical Power ni por el Physical Power. Simplemente no escalan. Tienen uno fijo. Antes era 38 más 10% de Magical Power, teniendo en cuenta que podías tener unos 800 de Magical Power, pues era unos 120 por tick o así más o menos. Así que simplemente eso. Dicho esto, ahora hará 21 más 2 por level, que eso suma un total de 61 en level 20. Entonces, bueno, de 120 a 61 por tick, evidentemente la cura es muy inferior, con la diferencia de que no tienes que ponerte power para curar esos 60 y pico. Antes para curar 60 y pico tenías que tener power, porque si ibas sin power, fijaos, 38. Ibas con 0 power. Ahora vas con 0 power y curarás 61 por tick, por lo cual es muchísimo más, si os fijáis. Y además, por alguna razón, han dicho, oye, ¿y qué tal si además le ponemos que esta habilidad baje 0,25 de Ability Cooldown Reduction por cada tick a ella y a sus aliados? Incluida esta habilidad. Es como, ¿esta habilidad tiquea 6 veces si no me equivoco? Es como, vamos a reducir 1,5 segundos de cooldown de los compañeros. Y nuestros también. Hasta de la propia habilidad. Es que no lo entiendo. No entiendo por qué le han añadido esto. No tiene mucho sentido, pero bueno. Ya lo modificarán, ya lo modificarán. Un Dying Love, la ulti, gente, ahora además también de darte las protecciones, ¿vale? Aplica la Yellow Sea, que es básicamente lo del beso de Afrodita. Que es que te da un 20% de power, escala, ¿vale? De 8 hasta 20% y al final tiene un 20% de daño extra, que es una puta locura, la verdad. O sea, está muy fresco. Está muy fresco. En cualquier caso, es salvo al compi y encima el tío quita un 20% más. Muy tocho. Y esto convierte a Afrodita en uno de los mejores super, como digo. En el caso de Hell, ha habido cambios. Es un pícaro un poco distinto, la verdad. Pero bueno, sigue siendo bueno. Simplemente tiene que el uno atraviesa muros. El uno de Dark, ¿vale? El uno de Shadow. Ahora atraviesa muros, por lo cual, bueno. Es una kill bastante mejor, porque se chocara con un muro en una putada. Y ahora que pueda atravesar muros, pues la convierte en una habilidad muchísimo mejor para Hell. La Light Estance ahora, en vez de incrementar el healing, lo que hace es Power Reduction a los enemigos en área. ¿Vale? Básicamente. Básicamente, así que no tiene lo del healing. Y escala hasta que, bueno, hasta no sé cuánto, la verdad. De 8 a 20, quizás. Es que no lo sé. No sé cuánto escala realmente. Pero si escala a 20%, como antes escalaban todos a 15-20%, pues no está nada mal, la verdad. Porque te pones con fase de luz, curando a tus aliados, con una build también defensiva, y estás dando Power Reduction a los enemigos. Por lo cual, los enemigos también quitan menos. O sea, que está muy fuerte. El 1 ahora cura menos, de 60 a 180 a 55 más 115 por level, o sea, más 5 por level, y es un total de 215, que es poquito, pero es fijo. Simplemente antes necesitabas Power, ahora sin Power vas a curar 200 y pico. Esta habilidad ahora pasa y hace daño a minions, que son muy importantes también, que el 1 limpie minions. Y además da mana, ¿vale? O sea, de 55 hasta 115 de mana para él y para el aliado al que golpee. O sea que, bueno, es curioso. Es una habilidad que regenera mana. Hasta ahora no había nada parecido, creo. Estaba en Medi, pero me refiero a una habilidad. Así que esto va a ser bastante curioso. Luego, la cura del 3, ahora se cura a sí mismo, mucho menos, de 45 a 105 más 6,5 por level, y el por tick de 24 a 15 más 1,1 por level. Esto es lo de siempre. Hablamos en el escalado. Si tenemos escalado, tenemos 1000 de Power, es 50 más por tick. Es muchísimo más por tick. Aquí como mucho escalaremos hasta 37, que no es mucho. Pero vamos, sin Power, curar 37 por tick no está nada mal a los compañeros. Y a los minions les curamos la mitad, eso ya se sabía. Y luego lo que pasa es que esta habilidad, ahora, de mate curar, da 20% de ataque speed a los aliados. Mientras está el tick. Que no está mal, la verdad, no está mal. En cualquier caso, como veis, da sensación de que convierte a este tipo de picks en más buscando como una situación de medio support. Porque ir a Power realmente no te compensa tanto, porque en total vas a curar lo mismo. Y piensas, pues, supporté o curando, y daño hago menos, pero tengo utilidad también, no sé. Cositas. Y luego el switch estance cambia de 2 a 1 segundo, que esto es súper tocho. De 2 a 1 segundo es súper tocho. Aquí me estoy explayando bastante con estos personajes, porque son los que más impactan realmente. Son los que han sufrido los cambios más considerables. Luego tenemos Yemoja, por ejemplo. El 2 simplemente ahora cura menos, 100. Y el escudo pasa de 130 a 150, y el daño lo incrementa en 15. ¿Vale? O sea, eso es todo. Como veis, Yemoja no nos podemos explayar mucho. En cuanto a Sylvanus, vuelve el viejo Sylvanus, entre comillas, ¿vale, gente? Bajan la cura de 35 más 10 del escalado a 26 por un segundo, por 5 segundos. Pero los minions son curados y reciben daño un 25% de la cantidad. ¿Vale, gente? O sea que vuelve el Sylvanus que tiraba el 2 y curaba a los compis, curaba a los minions y hacía daño a los enemigos. Por lo cual le da un clear más bestia a la línea y le vuelve a dar dominio. Es un 25% de la mount, por lo cual no es mucho realmente, pero como es una kill que usas, normalmente para curar a tu compañero, pues también la usarás, pushearás, curarás la wave. Conclusión, Sylvanus va a volver con su super presión de línea que ya tenía antes y aún tiene realmente, pero bueno, hará más presión todavía. Lo que pasa que esto no sale que dan semillas de esas del cooldown de su pasiva, dando a minions. Eso sí que lo han cambiado. Después, Chonga. Como la han bajado a la cura, gente, a bastante, la verdad, porque era de 50 a 130 más un 30% de su magical power. Ahora curará 200 de máximo y han quitado el debuff de anti-healing. A cambio, han cambiado la pasiva de Chonga, han modificado que las habilidades de Chonga ahora incrementan un 5% el daño a ese enemigo. Es decir, si le metemos el combo ulti 3-1, pues el primer ulti le aplica un 5%, el segundo un 10% y el tercero le pegaremos con el 10% y tendremos un 15% por si le volvemos a pegar. Esta queda 3 veces y dura 4 segundos. Como los cooldown de Chonga son bastante bajos, esto lo que hace es que Chonga quite aún más, pero se cura muchísimo menos. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque un 30% de magical power, cuando tú tenías unos 1.800 de power o unos 1.000 de power, en hiper late, hablamos de que se cura a 400 y pico, se cura la mitad. Es bastante menos cura. Es más agresiva, pero menos defensiva. Ra, el healporting también se ha modificado, ahora da 60 de flat, pero 60 de flat no es mucho realmente, por eso han incrementado las protecciones de 20 hasta 26, de 20 hasta 26 el power y el magical de 30 a 35. El cooldown pasa de 18 a 16 segundos entre los rangos y cuesta menos mana. La ulti le han añadido 5% de true damage como max HP, vale básicamente 5% de la max HP del enemigo es true damage que enchufas con la ulti. Y le han bajado el escalado un 5%. Hace que quite más la ulti-erra, es mejor la ulti-erra, pero cura mucho menos, cura mucho menos. Da más protecciones, eso sí, pero cura mucho menos, a pesar de que el cooldown es más corto. Tiene la parte buena de que como ahora no está el brawling, curarás 60 también fuera de combate, que antes más o menos curabas eso realmente si tenías el anti-healing del 40%, pero la diferencia es que cuando estés en combate y te apliquen anti-healing vas a curar bastante poco. Realmente te curarás 30 y pico, 36 con un 40% anti-healing, es poquita cura, para lo que antes podías llegar a curarte que era 70-80, incluso con el anti-healing más o menos. Está bien, Wanyu de los que sale menos perjudicado de todos estos cambios realmente. El healing se lo bajan de 50 a 150, pero de 30 a 110, ¿vale? 40 de healing total es bastante, hablamos del doble realmente porque luego cambia cuando se tiene la pasiva activada, pero ahora esta habilidad reduce un segundo de cooldown a los aliados que curas. Esto me parece una locura también, una locura, la verdad, o sea, no entiendo, le metes un nerf por un lado pero le metes tremendo buff por otro, porque un segundo de cooldown a tus compañeros es una locura, o sea, imagínate que tienes el Kronos Pendant y que tu cura a un Wanyu, tío, empiezas a ya tirar skills como un puto loco, que parece que este es un omnipotente, ¿no? Una locura, la verdad, y ya sabemos que Wanyu encima tiene poco cooldown, o sea, que es muy spammer. Toloba Saul pasa de 3 a 4 los stacks, por lo cual stackean más fuerte, pensaba que la habían cambiado de 4 a 3, pero no, lo han subido incluso, o sea, que puede stackear más la penetración, supongo. Curioso. Terra Monolito, ahora cura flat de 2 a 10, pero da protecciones en el área, de 10 a 30, realmente es bastante interesante, 30 de protecciones, lo que la cura es muy, muy inferior, la verdad, cura muchísimo menos. Tened en cuenta que esto pegaba unos 20 tics o así creo que era, o sea, que te curaron 200 de vida, pero te da 30 de protecciones, antes te curaría 300 de vida, así que está bien. Y luego la ulti le han bajado a la cura, la cura del proc directamente pasa de 300 más 30, por ciento de tu escalado a 210, y ahora no tienes healing over time, ¿vale? O sea, que otras cosas para explicar cómo funciona la ulti de terra, pues ahora ya funciona distinto, así que es más difícil. Y la mitigación que da a los aliados mientras tienen la ulti de terra, que dura 5 o 6 segundos, pues ha pasado de 5 a 10%. Resolute, gente, las protecciones por stack pasan de 1,5 a 2,5, el heal por stack pasa de 1 más 0,75 por level, o sea, de 2 a 1,5 por level, a 1 a 0,6 por level, o sea, que se cura mucho menos cuando explotan los stacks estos, pero le han cambiado la cura, por alguna razón se han calentado, que flipas, y el healing se lo han bajado a 160, sin escalado, pero es que 10 segundos de cooldown y cuesta 45, esto tienen que cambiarlo, pero ya, pero ya directamente, o sea, hablamos de que Orus no puede tener un dash cada 10 segundos, que si te haces cooldown lo tienes cada 6, ¿cómo un dash cada 6 segundos? Aunque sea solo a compañeros, pero ¿alguien ha pensado que esto esté bien? ¿Cómo de 16 a 10 segundos, cabrón? 6 segundos de cooldown le bajas a una habilidad y crees que va a estar balanceado, se les ha ido un poco la perola directamente, se les ha ido un poco la perola, pero bueno, cura menos, pero da igual, es que cure menos, si es que no va a parar de moverse, va a ser el loco este que va a estar overextendido todo el rato y no parar de irse, tío, o sea, se tira para adelante, se va para atrás, es que luego de repente se va para un compi, le mete otro 16, es que no para de moverse, es imposible de focusear, no, muy loco esto, muy loco. Olorum lajean, la bajan, simplemente no tiene escalado, cura lo mismo pero sin escalado, así que curará menos. Cupido, los corazones, ya no escalan tampoco, curarán 125 máximo, pero consigue la pasiva hasta cuando un compañero coge un corazón y el cooldown pasa de 14 a 13 segundos. Bueno, es interesante lo de la pasiva porque antes teníamos que cargar la pasiva con lo básico, ahora con los compis recogiendo los corazones, él o sus aliados, pues consigues esta de la pasiva, una manera más de cargar la pasiva para tunear con el 1 o la ulti que haga más efecto. Baron Samedi, el heal del 2, gente, pasa de 40 a 140, a 30 a 130 sin escalado y el healing de 7,5 a 5% de la missing, o sea, curará muchísimo menos, pero ahora esta habilidad, en vez de solo quitar slow, como hacía ahora que te limpia el slow, te deja inmune al slow, por lo cual es como tirar un sprint, básicamente. Esed, el 3 pasa de cooldown de 16 a 14, y el cirque en los protections le suben las protecciones, la mitigación es de 25 a 30, el healing reducido, una barbaridad, fijaos en lo que curaba antes, de 190 más 25% a 75 a 215, ahora escalará hasta 645 máximo de cura, antes escalaba hasta 570 más 75% de tu magical power, que cuando tenías 1000 era una cura de 1300 directamente, ahora curará en la mitad, pero curará esto sin tener power, que eso también es interesante, aunque antes sin tener power también curaba más o menos esto, o sea que, será más bien, bueno, es que han reducido las curas, en lo que hay, las curas la gente se cura menos, en fin. La cura del 1 también la bajan, ya no tiene escalado, de 40 a 100, que 140 más 20% escalado era una locura, a veces te curabas, pegabas un 1 a 3 personas y te curabas 450 o 500, 600 incluso, una locura. El 2 lo buffan, vale, ahora el de buff power de 9 a 15%, han subido un poquito el start, donde empieza, acaban el mismo. El stun de protecciones, 5 más de protecciones, el 3 ahora cura menos también por tick, de 6 a 22, antes era de 10 a 30 más el escalado, o sea que es nerf de 8. El slow del 3 pasa de 20 a 30% en todos los rangos, y el shapeshit pasa de 1, 1, 2, 2, 3, a 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, que bueno, para que te suba la habilidad al menos veas un poco de avance entre el 1 y el 2, y el 3 y el 4, porque antes no había. Cthulhu, el ataque speed slow pasa de 10 a 30% a 20 hasta 30%, por lo cual cuando tengas esta kill poco subida, o sea cuando no tengas esta kill muy subida, pues igualmente el ataque speed slow si es un 20% a nivel 1. El de mire, el damage per shot pasa de 50 a 60 hasta 240, 10 más por level, y el transfuse la habilidad de cura cuando estás transformado, lo que hace es que en vez de curar un 6%, cura un 4% de tu vida máxima, o sea, no es lo que te cuesta, y el healing pasa de 8-12% de tu vida máxima a 5-9%, o sea que es bastante menos, 3% menos. El healing no se reduce cuando está por debajo de 20% de vida, así que bueno, antes no sé a cuánto era realmente lo del healing reducción a la mitad, pero ahora es por debajo del 20. Y ahora empezamos con los non-healer god balance, empezamos con cambios que ya no tienen que ver con healers, estos van a ser un poquito más rápidos seguramente, porque sean cambios de balance en el cual, bueno, pues cambios protecciones o lo que sea. En este caso, a killers el bonus power pasa de 1,5 por level a 2, y el de physical power de 1,5 a 2, revert, básicamente ha vuelto atrás un poquito para que a killers vuelva a dominar un poquito la línea o lo que sea. El healer effect ha sido reducido también evidentemente, pasa de 20 a 32 a 15 a 27, por lo cual ya no escala, asegurará mucho menos realmente a killers, es un nerf bastante gordo para eso. Después a Muthen recibe un buff en su attack power escalado y en su vida base, le quitan la pasiva del healing de esta habilidad que al parecer le estaba curando y ahora le dará HP5. Más o menos acaba siendo lo mismo, pero la diferencia es que no da healing, ¿vale? Antes daba healing, por lo cual proqueaba cosas como el regrowth y cosas que proquearan healing, como por ejemplo un nuevo ítem que han añadido, que pues está, bueno, que ya hemos visto básicamente en el otro parche, que es el ítem ese de que cuando te curas consigue 10% ataque speed, pues si dejabas que la Muthen Cup fuera cura, directamente tendría 50 de ataque speed todo el rato, así que la han cambiado a HP5 para compensar, pero creo que cura lo mismo, más o menos, o un 10 menos creo, pero vamos. No se notará muchísimo, pero no será cura, es distinto. Apuch, en la vida máxima que se cura, de 7 a 5%, y el cooldown del 1, de 14 a 12 segundos, que esto me parece bastante calentado, la verdad. El 1, Amaterasu, Laura, un menispi pasa de 5 a 9%, acaban 21 igualmente, y el heal por tick de 15 a 55 más 5% del power, a 10 hasta 42, por lo cual, bueno, curará bastante menos, porque no escala con el power, y Amaterasu se hacía un par de ítem de power, así que cualquier caso se curará bastante, unos 200 o así, pero menos. Anubis, el healing de la pasiva ha escalado de 33 a 20%, el plague, el 1, lo puede mover, se puede mover Anubis mientras tira el 1, al 50% mientras usa esa habilidad. La habilidad ahora proquea cada 0,25 segundos, en vez de 0,5, y el damage por tick pasa de 35 a 95, a 18 hasta 50, básicamente es más o menos lo mismo, quita un poquito más, pero escala menos, o sea, escala la mitad y tal, como si quitara la mitad, pero en verdad es un poco menos, porque las protecciones siempre se ve reducido. Para blandos igualmente hace más daño, y lo proquea antes, así que da sensación de más daño todavía. Por otra parte, creo que se puede cortar esta habilidad mientras te mueves, en principio ahora ya se puede cortar, antes era sin una knock-up, ahora en principio creo que no era sin una knock-up, porque he visto gente pulear con el 2 de Susano y tal, no sé si eso lo han especificado, simplemente era casualidad, no lo tengo claro, no lo tengo claro. La vida que se cura Okwang pasa de 5% a 3%, esto es un nerf notable a Okwang, la verdad, se curará mucho menos con la pasiva. Aracne, el debuff de habilidad ahora aplica 50% de reduction cuando pegas con el 1. El healing pasa de 80% a 40% más 8% escalado a 8% a 36%, es fijo 36%, no es mucho, pero antes se te curaba una burrada con el escalado, la verdad es una locura, pero el Cocón, cuidado, que lo que hace cuando stuneas es subir 2 segundos el cooldown de las habilidades que ya tienen cooldown en el enemigo. El cooldown pasa de 15 a 14 segundos, es bastante curioso eso, porque te tiran una habilidad, los stuneas, y esa habilidad tiene 2 segundos más de cooldown, está bastante curioso. La cura de Baba Yaga, Helporting de 0,8 a 0,6, y el cooldown de la poción la pasan de 12 a 10, y el coste de mana se senta en todos los rangos, de 12 a 10 la poción, gente, con 40% de cooldown Baba Yaga te tiraron apótica a 6, me parece tremenda calentada, la verdad, o sea, ahora mismo es como si tuviera por defecto esta habilidad ya un 10, 11%, un 15% más de cooldown, tío, me parece un poco exagerado, pero bueno, ahí está. Baku, la cura la han bajado, simplemente pasa de 0 a 70 más 15% a 0 a 50, como no se suele hacer mucho power, tampoco que se notara mucho, pero se cura menos, como todos, y el anti-healing de 50 a 40%. Al Bakasur, al 1 lo han puesto anti-healing cuando saltas, y te cae encima, te ponen anti-healing, y el healing que se cura con los minions, el 70% escalado de los physical power se quita, por lo cual se curará siempre flat, hasta 2,80, pero el comerse minion pasa de 15 segundos, a 8 segundos, que es la mitad, es bastante tocho esto, pero por otra parte, hay que tener en cuenta que, a pesar de que sea la mitad, está curándose muchísimo menos, porque 70% escalado de late, era muchísima cura. Después Bastet, el lifesteal de su habilidad, de 5 más 5, y 0,15 a los minions, pasa a 4 más 0,4, y 0,1 con los minions, básicamente menos lifesteal, el 1 le sube en 15 de daño, va a compensar en todos los rangos. Belona, el 1, pasa de 80 a 2,40, a 90 a 2,50, el 1 quita más, el low pasa 20% todos los rangos, esto es muy tocho la verdad, porque solo con tener el 1 al 1, ya mete 20% low, y eso hace que pueda chasear mejor, y le bajan la cura al 3, de 25 a 45, a 16, 32, que esto me comentaron el otro día, que funcionaba con el nuevo ítem, de cura, porque esto es healing, entonces al curarse, puedes tener 50% de ataque speed, casi permanente, por lo cual, cuidado con Belona, con el martillito ese de early, cuidado, peligrosa. Camazoc, también un montón de nerds, porque se cura con todo, ¿no? pues la pasiva pasa de 2% a 1%, lo que se cura por pasiva pasa de 6% a 3%, y es extra de más del 30% menos healing global que hay, o sea que eso es tocho. Le han subido para compensar 10 de power, 10 de daño en el 1, y el escalado de power que te da el buffo pasa de 10 a 15, hasta 35, y le bajan un segundo de cooldown. El 2, la cura pasa de 2 a 100%, a 20 hasta 100, básicamente, o sea que es un poco una castaña, porque 100% de power te curabas 100 facilísimo antes, antes te curabas una burrada más, ahora pues no, ahora podrás ir con un camazo tanque, realmente un poquito más tanque, y te curarás bien igual, siempre te curarás 100, pero vamos, una cura de 100 me parece una castaña comparado con lo que se curaba antes. Lo que pasa es que esto ahora aplica anti-healing, que eso es curioso, y lo del buff por lifestay de 3% a 2%. Después, el de Bower, el 3, pasa de 8 a 32 más 25 physical power, a 10 hasta 50. Como te curas con 3 target, pues te podrás curar 150, pero 15 segundos en todos los rangos. Bueno, es un nerf bastante tocho, porque antes te podías curar realmente una barbaridad con camazots, y esto es un nerf muy tocho para el camazots solo, directamente, muy muy tocho, porque se curaba una burrada el camazots solo a full daño, bastante nerfeado. CdB urgente, el anti-healing reduction pasa de 30 a 40%, un buff, el robado pasa de 50 a 80%, por lo cual, un 80% del 40% reducido, se lo cura él, es una puta burrada, la verdad, me parece tremenda calentado, un 80%, pero ahí está. Después, el 1, le suben el stun de 1,4 en rango 1, y sigue haciendo 1,8 al final, y de 14 a 13 segundos. Lo que pasa es que con el 3 se cura mucho menos, de 15 a 55 pasa a 12 a 40, y de 40 a 140 pasa de 20 a 100. El soul health, la vida de los bichos, pasa de 60 a 220, de 50 a 150, bastante menos. Esto quizá hace que un Cerberus solo sea un poquito más viable más con el CC, pero que no se va a curar tanto, no va a ser tan dependiente el power, seguirás tuneando más ahora y tal, tiene que dar menos, bueno, no sé. Contra healer seguirá siendo una opción muy buena Cerberus siempre. Cernunos, le bajan el 1, básicamente hará curar a 5% menos, el hit hace de 7 a 8%, se lo suben, el decay buff duration pasa de 7 a 10 segundos, que es muchísimo, y el slow pasa de 1 a 1,4, el slow pasa de 7% a 9%, acaban 15 igual. Por lo cual, esto de que el otoño sean 10 segundos, me parece una buena, una buena, o sea, un buen buff, realmente hacer 1, y mira que ese 1 estaba bien, pero claro, como lo han bajado un poquito el life, te decimos subir por otro lado, pero un 10 segundos de otoño, que es el que baja protecciones, joder, son muchos, puedes pegarle un hit y estar todo el rato pegándolo con el slow, o con el summer, ¿sabes? No sé, parece un poco calentada, pero bueno, ahí está la cosa. Chuck, yo creo que uno de los grandes perjudicados de este cambio del healing, de 10 a 30 pasa a 8 a 28, pero no escala ese 10%, Chuck trascendente, escalaba fino, y se curaba un montón, ahora se curará mucho menos, pero el reducción de attack speed pasa directamente a 15, en rango 1, y acá en 25 igual, por lo cual esto, te están diciendo entre comillas que te subas el 1 y el 2, y el 3 lo dejes al 1, porque potenciar del 3, bueno, te lo tendrás que potenciar igual si quieres tener su time, pero, no sé, no me convence, Chuck ya nunca convencía mucho, pero ahora menos todavía, porque ya no se cura con la trascendencia más, o sea que es una castaña, Stormcord le sube en 50 de daño a la ulti, bastante lamentable, Kirón, la pasiva, ¿vale? Healing por Consume de Stack, pasa de 30 a 5, ahora 20 a 3,5, el base power que da, de 5 a 10, y el Magical Power de 10 a 15, el 2, de 16 segundos a 15 segundos, un pequeño buff para compensar el nerf de la pasiva, Kronos, en el 2 se cura menos, pero no lo buffan, Barbe Despair, de 50 a 40% el reduction, ¿vale? Después, el 1 de Danza, ahora hace 10 más de daño, también afecta a los multihits, el 2, pasa a curarse de 30 a 100%, 10 más 20% de 20 hasta 100, máximo te curará 100, que es bastante poco, la verdad, bastante lamentable, el 3, ahora por eso, te mueves 20% más rápido dentro del field, en todos los rangos, es decir, teniéndolo al 1, y escala desde 30 hasta 40 cuando estás en la hoja, por lo cual tiene mucha más movilidad para escapar, es interesante eso, eso es interesante, pero con el nerf a la cura, joder, se nota, aunque bueno, puedes usar el 2 para bodybloquear, que se usa mucho, y va bastante bien, Erlang, el light steal del 1 lo bajan de 4 a 20, a 3, 15, y el damage reduction de 3 a 7%, 5 a 7%, es decir, que tiene más damage reduction teniéndolo al 1, pero bueno, normalmente te gustaría potenciártelo, porque hace bastante daño a estabilidad, y luego la ulti, se cura de 150 a 450, más 15%, pasa de 100 a 300, más 12% de tu vida máxima, así que se cura un poco menos, pero las mitigaciones pasan a 25% en todos los rangos, que antes el cap era 20, y el taunt de 1,2 a 1,5, lo que hace una posibilidad de tener Erlang Shen quizá como solo laner otra vez, puede ser, puede ser, porque es un cambio curioso, Fafnir, el cap de protecciones pasa de 25 a 35, el ataque pit pasa de 10 a 20 en el rango 1, y luego escala un 30%, y le bajan el healing de 50 a 130, a 35 hasta 95, o sea, el escalado no se cura, ahora cuando me haga yo el Fafnir full daño en el abecedario, pues no me curaré una mierda, vaya castaña, Fafnir le bajan el lifesteal de 35 a 20%, no le tocan nada más, porque ahora mismo está bastante boosted, Freya le bajan el lifesteal también de 10 más 0,25 a 7 más 0,2, y se quedan tan panchos, porque no lo van a tocar más, porque Freya está todo rota, Gilgamesh, el básica da power pasa de 34 a 39, un buen buff, el 3, el lifesteal queda cuando lo lanzas, pasa de 10 a 7%, el bono lifesteal de 15% de sus protecciones a 10%, y los aliados que entran en la beacon, reciben el boosted de 15% de la Gilgamesh, Highest Protection, de la protección más alta de Gilgamesh, y les da un 58,75% del lifesteal, si el gamés tiene 325 de cada protección, no entiendo esto mucho, es como si vas full capeado de protecciones, si te haces un Gilgamesh hipertanque, te da hasta 58,75% del lifesteal, pero que es esto, te da 65% del lifesteal, directamente, no sé, me parece un poco extraño, no sé, pero solo si tiene 325 de cada, no sé, es extraño, esto no lo entiendo muy bien, pero no sé si esto es un número que esté mal, o qué cojones es el 58 de lifesteal, tío, un poco extraño. Windsor, sabes más, pasa de 110 a 100 segundos de cooldown, Hades con el 3 segura mucho menos, de 25 a 65, de 20 hasta 80, sin escalado, que el Hades iba full daño, y el Pillar of Agony, ahora el cooldown reduction por hit, pasa de 0,2 a 0,4, que esto es bastante tocho, porque cuando enganchabas con una ulti a 2 o 3 personas, regenerabas el cooldown que da gusto, pues ahora lo regenerarás mucho más rápido, el doble rápido. Hércules, le ufan el 1, de 13 a 11 segundos, calentada, encima vale 10 menos de maná, el 2, se lo ponen en 11 en todos los rangos, para que cuando tengas el 2 a rango 1, ya acuerde, ya concuerde con el 1-2, o sea, el combo 2-1, y luego le bajan 10 de maná también, y el 3 ahora se cura mucho menos, se cura 220 de base, ahora pasa a 165, y el return antes era 70%, ahora pasa a 52%, que es bastante menos. Sin embargo, reducirle 2 segundos de cooldown al 1, y ponerle el 2, que tengan todos los rangos directamente 11, me parece tremenda calentadita, por cierto, sinceramente. Kali, la muerte en pasiva, de 60 a 40%, y la asistencia de 20 a 15. El 1, se cura solo un 15% de la vida restante de los enemigos, y le suben 15 el daño, el 2 da menos lifesteal, de 10 a 30 antes de acabar a 8-20, el 3 el stun dura 1,2, y el cooldown pasa de 18 a 15, y la ulti le suben un poquito el daño, pasa de 25 a 45,5%, a 30 a 50 más 8%, también la ulti quitará más. Mantícoras, el Physical Lifesteal y Physical Ability Lifesteal, que ganaba de su pasiva, pasa de 1% a 0,7 por cada uno, y el antihealing que aplicaba al Poisoned Barb, pues pasa de 50 a 40%, básicamente, tiene menos antihealing. En la Cid Spray lo mismo, de 50 a 40%, muchas de las cosas que aplicaban 50%, hemos visto en el largo de este parche, que las están cambiando a 40%, para ir acorde con el antihealing que hay ahora, que es 80% el cap de antihealing, entonces, si da 40% una skill, pues con el Divine, por ejemplo, una skill más eso, pues da un 80%, que es el cap. ¿Qué habilidades que eran 50% cuando el cap era 100%, pues se entiende, aunque no había cap como tal, pero ahora un 40%, esto es lógico, porque es lo máximo a lo que puede llegar de antihealing, es ese 80%, ¿no? Morgana, le suben un segundo de, le bajan un segundo de cooldown al 1, el 2, le bajan dos segundos de cooldown en rango 1, luego acaba haciendo lo mismo, y la ulti se cura bastante menos, de 6 a 10%, de 4,5 a 6,5, esto se va a notar mucho, porque las Morganas tenían un lifesteal, con la cura entre el Sobjem y la ulti, parecían inmortales, contra Melés, esto lo va a sufrir bastante Morgana, la verdad, pero bastante, bastante, Mulan, le bajan dos segundos el cooldown del 1, como te potencias el 2 normalmente, pues esto está bien, para poder pokear mejor, el slow del 2 se lo suben de 20 a 25, y el heal se lo bajan de 15 a 75, más 10% el power, a 12 hasta 56, así que se curará muchísimo menos Mulan, la verdad, muchísimo menos, Neza, ya podemos despedir de una de esa gente, no la volveremos a ver, ha sido un placer tenerla entre nosotros, pero el healing pasa de 2 a 10, más 5% el power, acordate 5% el power, tío, y es por ti, esto era por stack, 5% el power, cuando tiene 200 de power, es literalmente, es 10 más, y era 20 por stack, 20 por stack, te curaba 400, pero es que cuando tenías 400 de power, te curabas 600, y es una locura, eso era hiper late, pero te curabas 600, ahora 12 por stack, por lo cual te curarás 240, y ahí te quedas tan pancho, 240, así que ya no lo volveremos a ver, la attack speed la han cambiado de 15 a 25%, y el crítico se lo subió de 15 a 20, a ver si a alguien se le ocurre jugar Neza, porque le subimos estas stats para compensar, pero con lo poco que se cura, da un poco de asco, igualmente Neza sigue siendo ese pick situacional, que si conveas una Neza tot, o una Neza ra, o una Neza que se pueda convear con cualquier cosa, que caiga un craquenazo, o cualquier cosa, sigue siendo viable, sin embargo, menos Neza, y eso se va a notar, Neza, Nez, le suben la vida base de 609 a 640, el 1 se lo sube en el root inicial, de 1,2 a 1,6, que es bastante, sigue acabando en 2, pero bueno, el 2, Nerf al Healing, del 2 a más 80, más el 15% del escalado, pasa de 15 a 75, así que máximo 225, y el Hailway pasa de 40 a 160, a 30 hasta 150, con las marquitas, se currarán muchísimo menos también, el Baflick, el Slow pasa de 25 a 30%, esto es un Nerfazo tocho para el Healing de Nidh, pero en realidad el root de 1,6 en early, se va a notar bastante, porque tendrá mucha más presión todavía, y Nidh ya es un pick de bastante presión, pero en cualquier caso, joder, vaya Nerf al Healing, Nemesis el 2, se lo suben 5 de daño, para que quite una puta castaña más, 10 más no, porque creo que son 2 hits en el centro, y da el doble, y el Retribution el 3, vale, le bajan de 100% del devuelto, a 70% del Healing devuelto, el cooldown se lo bajan de 16 a 14, para compensar un poquito, pero realmente esto se va a notar muchísimo, sobre todo si te pones con algo de Anti Healing, antes se curaba una puta barbaridad, incluso con el Anti Healing, ahora se curará muchísimo menos, así que bastante guay. Nike, la protección es del 1, pasa de 4.20 a 8.24, 4 más en todos los rangos, Barrier Deformation pasa a 13 segundos en todos los rangos el 2, y la Ulti pasa de 100 a 360 a 200 a 400, ¿por qué? porque como han añadido esos ítems de Anti Escudo, realmente tienes que darle un poquito más de escudo, pero a lo mejor es insuficiente incluso, porque es que, bueno, el 200 de inicial está muy bien, pero el 400 de final, cuando te reduzcan un 30%, es bastante tocho el cambio. Odin, le bajan el 2 a 14 segundos en Early, y luego se lo ponen en 12 al final, como tiene ahora, pero como digo, picks como Odin, picks que usen escudos, se usará siempre en contra el de Anti Escudo, digo yo, para joder, joderle un 30% del escudo a un escudo de 400 de Odin, pues está guapo, la verdad, que le quites 120 del escudo simplemente por estar cerca, pues está bastante bien. Pele, una perjudicada también bastante grande, sobre todo por el tema del Soul Eater, en este caso el Power incrementado, cuando te salta la pasiva, pasa de 5 más 1 por level, a 10 más 1,5 por level, el Lifesteal pasa de 40 a 30, y el de habilidades de 15 a 10, te curará mucho menos, pero pegará mucho más fuerte, cuidado con el Burst cuando te salte esta mierda. Persephone, el Healing también bastante cambiado de las plantas, la han subido el 2 el culo, la han bajado de 15 a 13, pero el Healing es de 20 a 50, más 10% de escalado, a 18 a 66, fijo, que es muy poco. la ulti de 75 a 85, en el escalado, para compensar un poco. Las bellotas de ratadores de cura, de 10 a 15 el 3% pasa a 2%, la otra de 30 a 40 protecciones, de 7% pasa a 5%, y la de protecciones pasa de 3% a 2%, la bellota de crítico, de 40 a 50 al Physical Power, y el Lifesteal se lo bajan de 20 a 15. El Acorn Blast, el 3, ahora hay daño por cada una de las bellotas, pasa de 50 a 130, más 40 a 70, más 170, más 60, pero el Damage Reduction de las Multiple Acorns, pasa de 25 a 40%, ¿qué significa esto? Que si damos con menos bellotas, ahora haremos más daño, pero si damos con muchas bellotas, igualmente se verá reducido mucho el daño de las bellotas, para que no sea, o sea, es un cambio bastante tocho, porque hablamos de 170 más 60%, es 40 más de daño, más 20% escalado, es bastante tocho, pero como se reduce mucho las múltiples bellotas, un 40% por cada bellota, pues eso, solo puede ir hasta un 20% de daño mínimo, pero, coño, dar 5 bellotas es un buen cate, pero claro, que se reduzca tanto, pues no es tan fuerte, en cualquier caso, el cooldown 12 segundos entre los rangos, por lo cual, la bellota del stun, la bellota de las 5 bellotas, la amarilla, la que ahora va a predominar, supongo, en rata, que siempre ha predominado, pero ahora más, y ahora más daño directamente, solo dándote de lejos, para pokear un poco, bastante más de hecho, bastante más, ese 20% escalado, es muy tocho, porque hablamos de con 300, te pobre 60 más de daño, más el 40 que le han puesto, 100 más de daño en una kill inicial, más luego el escalado es un poco peor, pero, está bien, después, Ravana, el 2, le bajan el cooldown de 18 a 16, y luego acaban 14 igual, el 3 cura menos, va a ser de 10 a 70, a 6 a 50, este no escalaba, pero ahí está, el set, gente, también uno perjudicado, aunque hay un cambio curioso, el 3 ahora pasa de 10% a 15% de la mitigación, que eso es de 8, de 15 a 14 segundos el cooldown, pero la cura, señores, era 35 más, hasta 75 más, el 25% de el power, que tenía mucho power, ahora pasa de 25 a 85, fijo, pero da 5% más de movilidad, para compensar un poquito, pero que se cure tampoco, da que decir, da que decir, piensas, a lo mejor te vale la pena hacerte, algo de que te cure más, como por ejemplo un Caduceus, pues quizá, quizá a lo mejor te lo planteas, incluso como posibilidad, para curarte un poco más, porque es que si no te curas con este bicho, no es tan bueno, lo bueno es que ahora no te pueden poner, con casi nada a cero de healing, entonces, aunque sea que te cures un poquito, algo hace, porque es que ahora no te pueden poner, 100% de anti-healing, por suerte, con casi todo, hay cosas que sí que te pueden poner, más anti-healing, pero solo con la ulti, cerca de tu tío de intel, en Shiba, el base buff aura, de 4 a 8, la de destrucción, el HP 5, de 2 a 4, el tempo pasa del cooldown de 4, o sea, de 14 a 13, y el mana que regenera la ulti, pasa de 14, o sea, de 10 a 15%, el healing de 80 a 160, más 10% de physical, a 55 más 115, y el amplificado sigue igual, ¿vale? ¿Cuál es la cosa? Que cura muchísimo menos, realmente, o sea, que ahora, seguramente usaré Shiba más ofensivo, ¿no? Con el 2-1-2-1, en vez de 2-3-2-3, para curarte, porque realmente renta bastante más, ¿no? Yo creo, probablemente tengamos que buscar el daño con Shiba, más que la curación. Aquí lo tenemos, señores, Shovec también, tenemos incrementar el daño de su 2, 10 de daño, y el cooldown, un segundo menos, el 3 recibe un nerf tocho también, del healing de 30 a 70, más 10% de tu power, 22 a 50, y el healing reducción de 50 a 40, es un cambio bastante, bastante tocho, bastante tocho. Sol, healing por tick, pasa de 5% por tick, a 3,6% de tu missing health, eso está bien, Sun Wukong, el ataque speed de buff, de 25 a 35%, esto es bastante tocho, las transformaciones, el cooldown, se lo bajan 2 segundos, para compensar que le bajan 1,5 de healing de la ulti, pero sobre todo yo creo que más perjudicado Sun Wukong, por el tema del lifesteal que tenía ahora mismo con el soul liter, y la presión que le daba el soul liter, se la quitas, y veremos ahora, si se busca otra forma de buildear Wukong, porque realmente ir soul liter, no creo que sea una acción con un solo 10% de lifesteal, tendrás que ir con algo que te dé sustain, como cuando se hacía con Gaia, o algo así, porque es que realmente me parece un poco loco ir sin sustain con un personaje, y ahora mismo, necesitas curarte, necesitas curarte con ese tipo de picks, vaya. En la cura de Surtur, pasa de 1,5 a 0,6, por tick, es bastante tocho el nerf, Thanatos, el healing cost pasa de 5% a 4%, la ulti de 10% a 8%, la vida que te curas, por dioses, pasa de 20 a 15%, los minions de 10 a 7%, bastante, el 1 le bajan el cooldown de 13 a 12, pero te curas en vez de un 75%, solo un 50%, mucho menos, el 3 le bajan un segundo de cooldown, a la ulti le suben el daño 20 en todos los rangos, y el stun de 1 a 1,5, que esto es un cambio bastante tocho, porque a veces te costaba incluso conbearte con la ulti, cuando no ejecutabas, evidentemente, ¿no? Así que 1,5 está bastante bien, para forzar que tiren bits casi siempre en tu ulti, porque, coño, ahora no pueden decir, no me tiro bits, no, tira bits o estás 1,5, estuneado que es bastante más. Tiamat, lo que se cura por los minions cuando los mata, y los campamentos y todo eso, pasa de 30 a 6, a 20 a 4,5, de 5 a 0,5, 4 a 0,3, así que se cura mucho menos, menos sustain. Sukuyomi, con el 2, daño por swing, de 30 a 130, más 35%, pasa de 35 a 135, más 40%, como es dos veces, pues es el doble, y el healing de la pasiva, de 2, más 15% de su physical power, pasa a 4, más 1 por level, cosa que hace que si vas sin power, te curarás bien, pero el escalado del physical power, evidentemente, hacía que te curaran muchísimo más con los básicos, así que bueno, la pasiva bastante nerfeada. Tira el cooldown del 3, se lo ponen en 10 segundos, en todas las habilidades, y el 2 le bajan el healing, de 20 a 120, más 20% de su physical power, a 15 a 95, por lo cual se curará solo 95, tendría que ir a por el ITMS, de que le incrementa el healing un 30%, para sentir una cura bastante potente, como tenía antes. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. ¿Es lo ideal? Pues no lo creo, la verdad, no lo creo, sinceramente. Uller, el cooldown del 2, pasa de 16 a 14 segundos, el del 3 de 15 a 14, y el lifesteal de hachas, le bajan de 10 a 30, a 8 a 20, 10% menos en late. Base attack speed de Bamana, de 0,9 a 1. Sleeping Giant, la conversión de physical power, pasa de 20 a 25, y la attack speed de 10 a 15%. Las protecciones que gana, le suben 10 en todos los rangos, el power 20 en early, acaba en 100 igual, y le bajan 5 de lifesteal solo. Esto es un buffazo tremendo, Bamana realmente, porque la conversión de attack speed, la conversión de protecciones, por la puta cara, me parece bastante loco. Y después, por último, y no menos importante, Zonkui, el healing de 20 a 80, a 80 más 20% de magical power scaling, a 15 a 115, se curará bastante flat, bien, sin protecciones, o sea, sin ir a power, pero con la diferencia, de que sin ir a power, no te curarás la burrada, que te curabas antes, que te podías curar 200 por cada minion, con una diferencia de curarte al final 600, y ahora te curarás como máximo 345, por lo cual, bastante nerf. Por otra parte, buffan el 3 bastante, de 15 a 13 segundos, y estunea siempre un segundo, 2 cuando el target está marcado, tiras el 1, tiras el 3, estunea 2 segundos, desde el rango 1, eso es un stun muy tocho, muy muy tocho, 2 segundos es mucho rato estuneado, pero, el caso es que, se cura mucho menos, así que, ya veremos, ya veremos. En cualquier caso, hasta aquí señores, las patch notes, han sido más largas de lo que esperaba, la verdad, pensaba que sería un poquito más rápido esto, pero es que ha habido muchos cambios, y sobre todo los cambios de los healers, también había que explicarlo bastante bien, y poco más chicos, esto todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo video, patch notes, hasta luego.